Una importante acción que realiza personal del Centro Antipandías Transnacional de la Policía Nacional Civil en la colonia Linda Vista, en la zona 7 de Chimaltenango, permite la localización y neutralización de un presunto marero salvadoreño, identificado con el alias de El Schneider. Esta persona tenía un alto rango dentro de la mara en su país. Es una acción policial en desarrollo.